Muy buenas, buenas. Gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes en nuestras reflexiones. Hoy quisiéramos conversar de un tema sobre el cual todos podemos aprender. En el mundo somos casi 8.000 millones de personas. De ellos, poco menos de un millón, no alcanzan una estatura de un metro y treinta centímetros, es decir, poco más de cuatro pies. Ellos son lo que la Organización Mundial de la Salud considera personas de talla baja. Son personas que sufren discriminación, rechazo, falta de oportunidades. El mundo está pensado más bien para nosotros, los de estatura promedio, y nuestros invitados nos van a mostrar, cada uno en su especialidad, cómo se puede tener éxito pese a esta condición. ¿Cómo es la vida de ellos y de ellas? ¿Cómo se sienten frente al mundo que los rodea? ¿Qué debemos hacer para integrarlos mejor a la sociedad? Tenemos interesantes invitados y una experta. Vamos a comenzar, antes, saludando a la nube virtual. Para quienes pido, para todas y para todos, un aplauso. Gracias por acompañarnos. Y comienzo con un actor que conozco, comediante de origen peruano, que mide un metro y diez centímetros. Son 3.6 pies. Nació en Perú, pero vive en Chile, donde es muy popular por sus personajes en la televisión. Le voy a dar la bienvenida en Reflexiones a Cristian Malpartida, más conocido como Miguelito. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, don Francisco. Un gusto de poder verlo a través de la pantalla, aunque sea vía internet. Un placer nuevamente conversar con usted. Muchas gracias. Voy a decir que naciste el año 86, que fue el año que me fui a Estados Unidos. Ahora no sé si está bien que me dijeron que pesabas 36 libras, 16 kilos. Sí, bueno, en la actualidad estoy pesando más por el tema de la pandemia. Nos afectó a todos. Actualmente estoy pesando 21 kilos porque estoy en baja. Quiero retomar mi peso normal, que son de 16 kilos por mi estatura. Y siempre mi contextura fue delgada y pesaba 16 siempre. Pero el tema de la pandemia nos afectó a todos y ahorita estoy en bajada, pero estoy en 21 kilos. Claro. Bueno, yo sé que yo te veía más rellenito. En realidad tú me contaste esa vez que no sabías tu condición, pero que supones que es una falla de tu glándula tiroides, que a los 7 años deja de crecer y que el cuerpo no crece igualmente. Pero tenemos una experta que nos va a dar explicaciones más adelante. Yo sé por unas entrevistas que te hicieron que eres de una familia humilde, que tuviste que estudiar a la luz de las velas. En tu hogar no había electricidad y solamente a los 11 años conociste por primera vez la energía eléctrica y aprovechaste en esa oportunidad además de conocer la televisión, que tu tío Filomón te enseñó a leer y escribir al que consideras tu verdadero padre. A los 12 años te fuiste a Lima con muy poco dinero, que no te alcanzaba para estudiar ni para comprarte tu uniforme, así que tuviste que vender helados de manera ambulante en Lima. Y ahí comienza tu vida. Cuéntame un poco cómo fue tu niñez. Mi niña es muy linda en mi pueblo original, en el caserío de Arrarayoc, donde yo estudiaba con Vela, como dijo usted. Fue muy, muy, muy hermoso. Tengo recuerdos muy lindos. Atrás de los ganados, del cordero, del chancho, de la gallina, de las vacas. En época de cosecha, en la chacra, nos íbamos, me acuerdo, dos semanas, diez días, nos íbamos al campo, por ejemplo, al tema de la cosecha de trigos, que hacíamos una choza ahí con maderas y con la misma paja que es de la trilla del trigo. Y ahí pernoctábamos, dormíamos ahí durante todo el tiempo que duraba la cosecha. Entonces, yo tengo recuerdos muy, muy lindos de mi niñez, a pesar que pobre no era, porque todo lo que yo compro ahora en la ciudad, en mi pueblo lo producimos, tanto en cuanto a carne y en cuanto a alimentación. Lo único que no tenía era dinero y que la electricidad y la televisión, no lo conocía. Lo conocí recién a los 11 años cuando bajé a la provincia de Huacaibamba. Ahí recién en el año 97 conozco la electricidad y la televisión. Y dime una cosa, ¿cuándo empezaste a sentir discriminación? ¿En qué momento de tu vida? Que yo recuerde, tanto en mi pueblo como en Lima, yo era muy querido. Mis compañeros de colegio me mimaban mucho, me cuidaban mucho, me querían mucho. Y acá a Chile también, cuando llegué también. Pero hubo un tiempo, ya cuando llevaba unos 10, 12 años aquí, o a ver si más o menos, como el 2016, 17, por ahí, en adelante como que sentí un poco de discriminación en cuanto acá en Chile. Pero tengo claro que detrás de las redes sociales se esconden mucha gente que se hacen perfiles falsos para insultar o para menospreciar a otra persona. El 2004 comenzaste a trabajar en un circo junto a una persona que también conocí, que es Margarito Machaguay, que era el hombre más grande de América y tú pasaste a ser el más pequeñito, de talla más baja, de América. Así que trabajaron juntos y como él se llamaba Margarito, tú te pusiste Miguelito. Sí, así, efectivamente. Bueno, los dueños del circo me bautizaron como Miguelito para hacer como un contraste. Margarito y Miguelito, el hombre más alto y el más bajo de América o del mundo. Y bueno, en el 2004 fue mi primera incursión en el mundo circense para las fiestas patrias del Perú, un 28 de julio. Y después trabajé hasta, de corrido tres meses, octubre, noviembre más o menos. Y después continué mis estudios de la secundaria, de media, como lo llaman acá en Chile. Y en el 2005 me devolví a la provincia a estudiar Derecho. Lo estudié vía correspondencia. Estaba estudiando Derecho y me vine Derecho a Chile el año 2006. ¿Y qué es lo que hacías tú en el circo? ¿Lo mismo que haces ahora en la televisión? No, cuando yo empecé en el circo, cuando empiezo con Margarito Machaguay, la intervención que tenía era de que presentaban al hombre más alto del mundo y obviamente salía yo pidiendo palmas de un lado a otro, interactuando con el público, me echaban para atrás y así tres veces. Y en la tercera vez sacaban a una persona del público y el animador le empezaba a meter conversación. Por lo general sacaban a mujeres y en esa conversación yo me iba para atrás, para el coreto que le llamamos en el circo y entraba Margarito Machaguay y se ganaba al lado de la persona. Entonces, ¿qué es lo que le decía mamá en el animador? Le decía, mira, cuando yo cuente tres, tú a esta persona le vas a decir, tú no eres el hombre más alto del mundo. Ese era el parlamento, el texto que tenía que decir. Entonces, en ese trayecto entraba el Margarito, entonces la persona se daba vuelta, tú no eres y resulta que miraban para abajo como yo era pequeño y estaba Margarito y miraban para arriba y había personas que se desmayaban. Bueno, saltándome un poco porque yo te he entrevistado en Estados Unidos, te conozco desde Chile, sé que ahora encontraste el amor. Sí, mi esposa, ya llevamos 12 años ya con ella. Sí, pero ella no se quiere casar contigo. Algún día la vamos a conversar, usted va a ser el padrino. Sí, yo voy a ser el padrino. Buenísimo. Bueno, déjame pedirle a la gente de La Nube que también te pueda hacer alguna pregunta. Vamos a ir a Managua, Nicaragua, donde está Grecia Ramírez. Tú vas a hacer, Grecia, la primera pregunta para nuestro invitado. Adelante. Tú, de todo lo que has vivido, ¿qué es lo que crees que es más importante de todo lo que tu madre te enseñó en el trayecto de tu vida? Mi mamá y mi tío Filomón, que es como que mi papá le dio padre yo, siempre me enseñó, me inculcó el respeto hacia la otra persona. De hecho, por ejemplo, yo, sin ir más lejos, tengo por parte de mi esposa, de mi novia, de mi señora, los tíos que trabajan tienen circo y son mayores míos por cuatro años. Y yo perfectamente lo podría llamar por su nombre, pero yo le digo tío. O a las personas que recién vengo conociendo, aunque sean menores que yo, lo trato de usted. Miguelito, tu novia, pues digo novia porque todavía no te has podido casar a pesar de que la has pedido matrimonio varias veces, se llama Marlene Valencia, tiene estatura media, no tiene tu condición, pero voy a aprovechar de seguir hablando junto a ti con una experta, porque según tengo entendido, hay más de 400 formas distintas de lo que se llama enanismo y hay especialistas que dedican su vida a estudiar y ayudar a que la ciencia pueda mejorar la calidad de vida de las personas de talla baja y crear conciencia en la necesidad verdadera de una integración hacia la sociedad. Por lo tanto, saludamos a la médico cirujana, genetista de la Clínica de las Condes en Santiago de Chile, pediatra, especialista en defectos congénitos y enfermedades poco frecuentes, la doctora Fanny Cortés Monsalve. Doctora Fanny, ¿cómo está usted? Bueno, es mucho gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, estaba hablando con Miguelito, que creo que él tiene una condición y no sé si es correcta la pregunta, doctora, que la voy a hacer, porque como hay 400 variedades de las personas de talla baja, a Miguelito se le considera como un juvenil, que no es igual a lo que pasa con la acondroplasia. A ver, efectivamente, las condiciones de desarrollo equilítico anormal, por decirlo de alguna manera, son muchas, son más de 450 afecciones distintas. Y lo interesante es que a medida que la genética ha ido mejorando, podemos hacer el diagnóstico exacto de cuál es el origen. Y muchas de ellas, no muchas, pero varias, tienen tratamiento. Por lo tanto, es muy importante tratar de tener un diagnóstico certero. A mí me cuesta pensar que lo que tenga Miguelito sea solo un problema tiroides. Yo creo que aquí hay alguna otra condición subyacente que uno pudiera evaluar. Y es importante también para él, porque muchas de estas enfermedades son heredadas, uno las puede transmitir a sus hijos. Entonces, es bueno saber en qué situación uno está. Entonces, le voy a preguntar a Miguelito, ¿tú nunca te has hecho un estudio genético, Miguelito? Sí, yo me vi con un genetista. Primero fui con un endocrinólogo, un genetista. De hecho, me sacaron sangre y mi sangre se fue a un estudio a Alemania, parece. Que hasta el día de hoy no fui a ver el resultado. Pero ahí, por ejemplo, cuando el genetista y el endocrinólogo me vieron, me dijeron que mis hormonas de crecimiento eran como invisibles. Que no podían decir cuál es mi condición exacta. Con exactitud no podían darme cuál era mi condición. Entonces, me sacaron sangre incluso para ver si yo podía heredar el porte a mis hijos en un futuro. Si iban a salir como yo y todo. Pero desde esa vez no he podido agendar obra con el genetista. Y tampoco he ido a ver el resultado de los exámenes que me hicieron que me sacaron la sangre y lo mandaron para otro país, como lo dije. Bueno, doctora, seguramente usted tiene más explicaciones a todo esto, sobre todo por los avances científicos que dice que hay. Exactamente, así es. En este minuto, yo diría que más del 90% de estas condiciones de trastornos del crecimiento, uno puede establecer el diagnóstico con certeza. ¿Cuál es el gen que está alterado? ¿Cuál es el mecanismo de herencia que tiene? Entonces, es mucho más factible planificar la vida reproductiva, por ejemplo. Ahora, usted que ha tratado esto con muchos niños pequeños que nacen con esta condición, ¿en qué momento del nacimiento se sabe que existe esta condición? ¿O ya se sabe desde el vientre de la madre? Sí, en muchas de estas condiciones uno puede hacer el diagnóstico ya desde el periodo prenatal. Existen tablas de crecimiento normal, fetal, que cuando uno ve que hay un retraso de crecimiento, especialmente de los huesos más largos, o una desproporción de crecimiento en el feto, uno puede sospechar estas condiciones y también se puede hacer el diagnóstico prenatal. Uno puede tomar una muestra de sangre fetal, por ejemplo, y establecer el diagnóstico desde antes del nacimiento. Bueno, vamos a seguir conversando con usted, doctora, y también con Miguelito. A Miguelito le vamos a preguntar por qué la señora nunca le ha aceptado casarse y a usted le vamos a preguntar por la condición de nuestras próximas invitadas, como tenemos la reina del TikTok, que es famosa en las redes sociales, por sus videos y muestras sobre su vida y las dificultades que enfrentan las personas de talla baja, pero después estos mensajes. Estamos en nuestro programa Reflexiones, hoy hablando de las personas de talla baja o de estatura baja, junto al actor y comediante peruano Miguelito, a la doctora Fanny Cortés, genetista cirujana y experta en defectos congénitos. Ya durante los comerciales, ya Miguelito le pidió un dato a la doctora, porque seguramente quiere información. Voy a preguntar una información social que no tiene que ver con la condición, sino por qué tu señora no te ha aceptado todas las veces que tú le has pedido matrimonio. A lo mejor pongo alguna cara, porque yo a veces cuando hablo serio no me creen, porque yo soy muy bueno para siempre andar haciendo chistes, haciendo bromas, y quizás cuando le pido matrimonio, no sé. Si quieres le pregunto, está al lado mío acá. Ahí se arrancó. Pero no, bueno, le he pedido matrimonio varias veces, pero yo creo que sí ya me dio el sí. Ya me dio el sí, ¿verdad? Claro que sí. Y doctora... Me pone cara, me hace así como, no sé. Está acá, no quiere asomarse. Sí, bueno, después le pedimos que se asome. Doctora, a usted le quisiera yo preguntar, ¿cuáles son las mayores dificultades, especialmente de niños, en la época escolar, en la época de la preadolescencia, que tienen las personas de talla baja, que usted debe haber estudiado bastante eso? Yo creo que las mayores dificultades es que el mundo no está preparado en general para una persona de talla baja. De manera que con mucha frecuencia la familia, los colegios, tienen que hacer adaptaciones, adaptaciones que les permitan de alguna manera estar cómodos en la vida cotidiana, pero además realizar las actividades habituales, desde que adaptar los enchufes que les quedan a una altura cómoda, a los más jóvenes aprender a manejar, por ejemplo, y adaptar un automóvil. Pero yo diría que cada vez se ha ido haciendo un poco más fácil en que la gente entiende cuáles son las adaptaciones requeridas. Yo creo que lo que nos contaba Miguelito del bullying y la discriminación, mi impresión es que ha ido disminuyendo, que estamos educando a nuestra población en general, y las adaptaciones son sencillas, son sencillas porque son personas por lo demás absolutamente sanas, por lo tanto son capaces de decir qué es lo que necesitan, son capaces de también ellos mismos adaptarse muchas veces y ir consiguiendo lo que requieren para la vida habitual. Y con respecto a los avances científicos, yo le quería preguntar, porque tengo conocimiento del sistema Elízarov, que permite estirar los huesos y eso se puede usar también en la condición de las personas que tienen este síndrome. Sí, la verdad que todas estas cirugías de alargamiento son una alternativa para mejorar la talla, pero nosotros siempre pensamos que esta es una decisión de la persona afectada, que no es una decisión que tienen que tomar los padres. Ahora, afortunadamente, están apareciendo otros tratamientos, que si bien son de muy alto costo en este minuto, permiten que las personas lleguen a una talla bastante más cercana a la talla promedio de la población en general, sin someterse a estas cirugías que son, como les decía, bastante grandes. Ahora, tengo entendido que hay una discusión grande también si esta condición puede ser considerada una discapacidad o no. Es que depende del punto de vista que se mire, porque si yo digo si es una discapacidad desde el punto de vista motor y no soy capaz de entregarle las herramientas que requiere para hacer una vida normal, sí, lo voy a tener haciendo una vida discapacitada de alguna manera. Sin embargo, si yo le suplo todo lo que necesita, va a ser una persona que va a hacer una vida normal. Bueno, voy a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es una mezcla entre comunicadora y también activista, actriz, tiktokera. Sus videos tienen millones de visualizaciones en las redes sociales. Es conocida como la reina del TikTok o empresaria multimillonaria por su actuación en la serie Luz María, historias de vida. Mide un metro y 25 centímetros, poco más de cuatro pies. Saludamos a María José Villavicencio del Ecuador. María José, ¿cómo está usted? Don Francisco, feliz de verlo. De verdad, desde niña yo seguía su anterior programa y fan suya desde que era una niña. Muchas gracias. ¿Tú tienes alguna pregunta, tanto para Miguelito como para la doctora Fanny? Porque me imagino que estaba escuchando la primera parte del programa. Sí, yo estaba escuchando todo con mucha claridad. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo era niña, un endocrinólogo llegó a mi ciudad e hicieron muchos estudios de genes y de cosas así. Y ahí el doctor, cuando yo tenía como seis años, primera vez en mi vida que había escuchado que lo que yo tenía se llamaba el síndrome de Larón. A ver si la doctora puede contestar lo que es el síndrome de Larón. Bueno, el síndrome de Larón es una afección genética, como dice, que se produce una alteración del receptor de hormona de crecimiento. No hay respuesta porque el receptor que tiene que recibir la hormona y decir que la hormona funcione, está anormal. Entonces, si bien tiene una cantidad normal de hormona de crecimiento, el receptor no hay receptor, exactamente. Miguelito levantó la mano, quiere preguntar también. A ver, Miguelito. Sí, ahora que me acuerdo del genetista y el endocrinólogo que me vieron, como no pudieron darme un acertado mi condición, me dijeron que posiblemente lo más cercano, la condición que yo tenía era al síndrome de Larón, que acaban de nombrarlo. Y me dijeron que efectivamente en Ecuador había muchas personas con esta condición. O sea, no me dijeron que yo tenía eso, pero sino que me acercaba más a ese síndrome mi condición. O sea, como para darme, como así, un diagnóstico. Voy a darle también al panel virtual para que haga preguntas. Entonces, vamos a darle a los varones. ¿Cuál es el pilar fundamental para ustedes en el vivir el día a día? ¿Cuál es su motivo? Superarme a mí mismo y, por supuesto, ganarle a las adversidades por mí, por mi familia, por mi madre, porque yo soy el sustento de mi madre. Y por demostrar también a la sociedad que nosotros, la persona de talla baja, también podemos hacer todo lo que hace una persona de talla convencional. Por eso es mi motivo de salir adelante día a día para demostrarle a la sociedad que no hay que mirar en menos a nadie independientemente de su condición o de alguna dificultad que pueda tener la persona. Nunca hay que mirarlos en menos. Doctora, entonces, la pregunta es para usted. ¿Realmente las personas de talla baja pueden tener las mismas capacidades que las personas de talla media o talla regular o normal, como se llamaría? Sí, absolutamente. La gran mayoría de ellos que tienen un desarrollo intelectual absolutamente normal o superior, hacen vida normal desde el punto de vista no condicionado a la talla. Sin embargo, también hay alteraciones de desarrollo esquelético, otras, que se asocian a trastornos del desarrollo de discapacidad intelectual. Esas también existen, pero no es el caso de ninguna de las personas que estamos conversando hoy. Bueno, nosotros tenemos otro invitado, pero yo voy a dejar una pregunta enganchada para María José y quiero preguntarle un poco de su trabajo como activista, qué es lo que ella quiere destacar y qué es lo que ella quiere lograr para su grupo. Después de estos mensajes. Bueno, aquí pasan cosas en los comerciales que son muy interesantes y las tengo que poner en el programa, porque resulta de que María José le dice a Miguelito yo creo que tú sí tienes síndrome de Larón y la doctora dice sí, yo también creo que tienes síndrome de Larón. Por lo tanto, tendríamos que aclarar un poquitito más lo que es el síndrome de Larón porque nuestro próximo invitado no tiene ese síndrome, tiene otro, pero también es de talla baja. Entonces, exactamente para que todos nosotros que no entendemos mucho de esto, ¿cómo podríamos explicar qué es y cómo se produce que este síndrome de Larón haga que las personas tengan esta talla baja, doctora? Bueno, lo que les decía, aquí lo que hay es una alteración del receptor de hormona de crecimiento. Uno tiene una hormona de crecimiento normal, pero el receptor no la recibe, por lo tanto, no produce el efecto que tiene que producir la hormona de crecimiento. Y como decía, la verdad es que aparte de la talla baja hay algunas otras características que a uno desde la clínica, y yo no lo estoy viendo en pantalla, no lo estoy viendo absolutamente, uno dice que son muy constantes en estos trastornos que se asocian a la hormona de crecimiento. Y uno de esos es el tono de la voz. El tono de la voz es muy distinto, es un tono bastante más agudo, y eso es bien característico del síndrome de Larón. Yo no sé si eso es una de las características que tú querías mencionar. Lo otro tiene que ver también con la proporcionalidad, porque en general las personas que tienen el síndrome de Larón son bajitas, tienen talla baja, pero son bastante proporcionadas. A diferencia de otros trastornos de desarrollo esquilético, en que además de la talla hay un poco más de desproporción. Y otra cosa que me interesó es que María José dice que ella estuvo con un doctor trabajando para poder, de alguna manera, educar a las madres que tenían estos niños con esta característica tuya. ¿Y qué problemática tenían los recién nacidos? ¿Qué cosas descubriste en esto? A ver, el síndrome de Larón, como dijo la doctora, es falta de hormona receptora, que se llama IGF-1. Esa es la hormona receptora, que en nuestro caso es la que como que no cumple función. Tenemos exceso de hormona de crecimiento, pero falta de receptora. Entonces no cumple la función que hace que las personas crezcamos con normalidad. Crecemos progresivo, pero si un niño promedio crece tres centímetros al mes, por ejemplo, nosotros crecemos uno. ¿Y qué otra problemática tenían estos niños? Ya, por ejemplo, la parte de la esclera del ojo, todas las personas la tienen blanca. Nosotras la tenemos azul. Esa es una parte de, como que una característica del síndrome de Larón. La voz que dijo la doctora es, no hay por dónde perderse porque la voz es aguda y es una de las más pronunciadas. Otra característica es que, por ejemplo, yo tengo la nariz pequeñita, pero en caso de que la hubiera tenido igual grande, aquí hay un hendimiento nasal. Está hundido aquí. La frente, no tengo yo mucho, pero la frente es más pronunciada que en una persona de tamaño normal. Un poco sobre tu vida. Tú también has sufrido momentos difíciles, porque la gente no te entendía, no te incorporaba, no te incluía. O sea, en realidad, como siempre cuento, no es que tuve un bullying así horrible o un rechazo social, no. Al contrario, siempre me decían algo bonito. Es como que decían, mira esa enanita, qué linda que es. O mira esa pequeñita, qué lindos ojos tiene. Entonces, siempre era como que compensaban al pequeñita con algo bonito. Entonces, nunca me sentí así como que rechazada o me sentí como dolida. O sea, gracias a mi familia, por ejemplo, que nunca dijeron, como es chiquita no puede barrer o como es chiquita no puede tender su cama. O sea, siempre me trataron de acuerdo a mi edad, me daban las responsabilidades que me correspondían. Entonces, yo siempre desde niña fui una niña muy independiente, súper amiguera, bailarina, social, siempre, toda la vida. Nunca he tenido eso de que no quiero salir porque me da vergüenza o porque me siento menos o algo, nunca. Tengo autoestima de aquí a Júpiter. Entonces, eso también me ha ayudado muchísimo. Muy bien, vamos a ver de nuestra nube virtual gente que quiera participar. Vamos a ir con Floredy Villamizar, está en Ciudad de México. Floredy, adelante. ¿Cuáles son las estrategias que ha utilizado en su vida profesional para tener tanto éxito? Siempre yo digo que yo para partir llegué a Chile por cosas del destino. Nunca premedité, nunca dije me voy a ir a Chile a vivir, a trabajar, nunca. Se dio por cosas de la vida, por casualidades de la vida, llegué a Chile. De hecho, cuando llegué a Chile dije ya, voy a trabajar un año, voy a juntar plata y me voy a ir a mi país, a mi pueblo a seguir estudiando derecho porque mi sueño era ser abogado. Entonces, no se dio y siempre yo digo que yo me tiré a un río y me dejé arrastrar por la corriente. Y obviamente en ese trayecto uno tiene dificultad. Yo he chocado con piedra, con roca, con madera. Pero así tener una estrategia, estrategia. No, yo simplemente me dejo llevar por el destino. Y siempre digo, yo creo que tengo un ángel que me cuida, que es mi abuelita. No, yo me dejo llevar nada más. Bueno, nuestro próximo invitado es conductor de televisión, actor y por muchos años compañero nuestro en Sábado Gigante. Hoy lo conocen todos como Carlito, el productor de un famoso programa en una edición que se llama El Gordo y la Flaca. Bienvenido a Reflexiones, Juanito Espinosa. ¿Cómo estás, Juanito? Muchas gracias, Don Mario. ¿Cómo estás? Mucho gusto en conocerlo. No, mentira, mentira. Un placer de verlo de nuevo y trabajar contigo de nuevo. Siempre es un placer verte. Muchas gracias. Tú eres mi ídolo, Don. Bueno, mira, hasta este momento no habíamos hablado de la condición tuya porque tú sí tienes acondroplasia, ¿no? Correcto, acondroplasia. Donde el torso es el mismo tamaño de lo convencional, como dice Miguelito, que me encanta mucho esa palabra porque el normal, averaje, no me convence mucho. Ahora aprendí una nueva palabra que es convencional. El torso, cuando estamos sentados, somos del mismo tamaño. Las extremidades son más cortas. Y la cabeza un poquito más grande. La frente más ancha o más larga, ¿no? Pero casi todo igual, los deditos más corticos, ¿no ves? Ahí y jorobados. No puedo cerrar los dedos. Ellos sí, ellos sí, yo no. Bueno, tú me contaste a mí que habías tenido una infancia, una juventud difícil y de eso queremos hablar, pero después de estos mensajes. Estamos en nuestras reflexiones conversando con Juanito Espinosa, Miguelito, María José Villavicencio y la doctora Fanny Cortés, genetista y experta en enfermedades poco frecuentes. Vamos entonces a conversar con ustedes. A ver, en primer lugar, me quedó algo pendiente contigo, Juanito. Porque tú, a diferencia de lo que contaron los demás, tú sí viviste bastante bullying y discriminación. Tuvo una etapa donde finalmente me di cuenta que era chiquitico por personas como estudiantes de la escuela que me decían cositas feas, pero mi familia nunca me trató diferente. Mis hermanos, mis padres, me criaron como una persona convencional, ¿no? Pero en la escuela sí sufrí un poquito y fue mucho con las noviecitas, con las muchachitas, porque yo me di cuenta que yo era muy bueno hablando y haciendo letras, cartas de amor para los amigos míos, pero nunca tenía novia. Yo los ayudaba a ellos, pero nunca tenía novia. No entendía eso y no sabía por qué. Y ahí cuando me di cuenta que era por el tamaño, que no me cogían en serio. Ya cuando se sentaban a hablar conmigo y hacíamos amistades, ahí sí me daban el chance. Pero durante mi niñez sí tuve una etapa que a los 15 años que yo hasta me quise matar, me quise quitar la vida. ¿Y eso por qué? Ahora lo pienso y digo, ¿por qué? Porque no tenía que ver sí o sí. Uno se mete cosas en la cabeza y por, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Sí. No tener fuerza de voluntad para aprender, no tener fuerza para alguien que me enseñe, mira, esto es así y esto es así. Bueno, y tú tienes como ocho hermanos de tu papá que se casó de nuevo, tienes de un lado y del otro, nadie tuvo acondroplasia. Sin embargo, tú te casaste y tienes un hijo con acondroplasia. Correcto, me dijeron que yo tenía un chance del 50%, que puede ser enanito o puede ser de tamaño convencional. Bueno, vamos a preguntarle a la doctora, porque entonces esto es muy hereditario, doctora. Sí, sí, la acondroplasia es una condición hereditaria. Sin embargo, como usted dice, sus padres eran sanos y sus hermanos todos sanos, lo cual significa que él fue producto de una nueva mutación genética. De ahí en adelante, para sus hijos, empieza a ser una condición hereditaria y tiene un riesgo de un 50% de que sus hijos tengan la misma condición. Esto a diferencia de lo que ocurre con María José. María José tiene una enfermedad, porque lo que tiene él es una enfermedad dominante. Lo que tiene María José desde el punto de vista genético es una enfermedad recesiva, lo cual significa que si ella tiene hijos con una persona que no tiene su misma condición, sus hijos van a ser portadores, pero sanos, no van a tener la afección. Muchas gracias. Voy a ir a las preguntas, porque todos levantan la mano. Armando Padilla está en Chinandega, Nicaragua. Adelante, Armando. ¿Cuál sería tu pregunta? Y la pregunta sería, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado y cómo logró esperarlo? ¿Sabes qué? Yo creo que los límites se los pone uno mismo. Y por lo general, todo lo que yo me he propuesto lo he logrado. Bueno, y en el caso tuyo, ¿tú haces un programa también en las redes, María José? Yo trabajo en una productora en donde hacemos programas de reflexión. Ah, igual que este. O sea, una copia lo estoy haciendo yo de ustedes. No, nosotros hacemos historias que son con un guión, con actores, y la esencia del programa es llevar como que la enseñanza con una moraleja o con un mensaje de no a la discriminación, que se incluya a la gente, no importa si es bajita, gorda, flaca. O sea, por lo general tratamos de enseñar a la gente a convivir con personas que no son convencionales, ¿no? Voy a darle, porque ahora está mucho levantando la mano. Emile de la Nuez está en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Adelante, Emile. Mi pregunta es para Juanito. ¿Qué le diría a todos aquellos niños que padecen de la misma condición de estatura baja? La condición yo creo que la pones tú. Como dicen los demás, como dice Miguelito, yo creo que la confianza la tienes que tener tú. Y el único obstáculo que puede estar delante de ti es el que pones tú, la confianza. Y darle educación, decirle, hablarle a la persona que te pregunte sobre tu condición. Dile, mira, mira, mi condición es esta. Mi nombre es Juan Espinoza, pero yo soy igual que tú. Tener comunicación, ¿no? Y no tenerle miedo a que te pregunte. Y las personas que te preguntan cosas que no son, puedes darle la vuelta. Puedes, por lo menos conmigo, yo hacía a la gente reír conmigo y no de mí. Y así aprendí a cómo actuar con eso o poder ayudarme con esa cosa. Aquí tengo al más joven del panel que está también en Santiago de Chile. Dígame, amigo Cristóbal Cárdenas. Para evitar la discriminación, ¿los valores deben venir desde la casa o desde la escuela? Desde la casa. Obviamente yo creo que los padres son lo más importante. La educación de los padres es muy importante. Lo demás lo puedes aprender en la calle porque la experiencia te enseña haciéndolo, ¿no? No que alguien te diga. Te puede decir toda la vida, mira, esto es así, así, así. Pero hasta que no te metes ahí y lo hagas tú, lo haces tú, no vas a saber nunca. Exactamente, yo pienso que la familia te pone los límites o te pone la mano para que salgas de donde tengas que estar. Y la escuela obviamente también ayuda mucho. Pero, o sea, aunque suene feo, es como que los niños son, a veces son muy crueles. Crueles, sí. Sí, los niños son más agresores que los adultos en sí. Pero ¿por qué es? Porque los padres mismos les acostumbran. Me ha pasado que estuve en un centro comercial o en una tienda y la mamá le dice al hijo, mira esa enanita. O sea, la mamá le enseña al hijo a que vea y le hace como que fuera algo raro. Entonces, si su madre lo educa así, ese niño va a ser un ignorante adolescente y un ignorante adulto. Entonces, desde la casa, del afectado o del agresor, sale el problema, para mí pensar. Bueno, y también puede pasar al revés. Que el niño pregunte, mira mami, mira esa persona chiquitica y la mamá o papá le diga, no se dice así. No, todo lo contrario, deja que pregunte y hable y deja que yo, que la persona pequeña le eduque. Bueno. Y le diga, mira, mi condición es así y soy así por esta razón o lo que sea. A propósito de lo que ustedes están ahí diciendo y discutiendo, quiero preguntarle a la doctora si hay algo que nosotros podamos hacer como sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas de talla baja, pero después estos mensajes. Son los minutos finales de nuestras reflexiones. Antes que nada, tengo que pedirle a María José que me dé el lugar en YouTube donde podamos encontrar el canal tuyo con tu programa. Ok. En Facebook y en YouTube estamos como Luz María Historias de Vida. Es la página que tiene la verificación. Está con el fondo que está a mi cara y la de mis dos compañeros que trabajan conmigo. Muy bien. Y vamos a ir ahora a una pregunta a nuestra nube virtual. Está Benjamín Martínez en Miami, Estados Unidos. Adelante, Benjamín. Mi pregunta es para Miguelito. ¿Qué consejo le dejaría a los niños que están enfrentando ahora mismo en la escuela? Bueno, recogiendo lo que dijeron mis compañeros, la señorita María José y Juanito, yo creo que la base es desde la casa. Los padres, más que darle consejo a los niños, yo le daría a los padres a que los eduquen, a que desde la casa tiene que salir la educación, tienen que ser respetuosos, tanto en la calle como en la escuela, y desde luego a los niños, si tienen alguna intriga con personas, si ven personas bajas, de talla baja en algún lugar, que no lo digan enanito, porque por ejemplo en lo personal, a mí, si hay algo que me molesta en el alma, es que me digan enano. Es una palabra ofensiva. Por algo ahora ya existe la palabra correcta, la persona de talla baja o de baja estatura, pero que digan enano a mí me molesta. Entonces, a los niños, si tienen duda, preguntar a los papás o directamente ir a donde la persona, decir, disculpe, le quiero hacer una pregunta. Yo soy niño, no entiendo cuál es su condición, por qué usted es pequeñito. Entonces, ahí uno se da el tiempo de explicarle, por ejemplo, yo en mi caso, que yo recorro muchas partes de Chile con el circo, y al final hago sesión de fotografía con el público, de repente los niños me preguntan, oye, Miguelito, por qué usted es pequeñito? Y yo le digo, bueno, yo más que entre broma y broma, le doy consejos de cierta manera, porque yo no comía bien, no me alimentaba bien. No comía muy vegetales. Sí, yo le digo que tienen que comer muchos vegetales, fruta, verdura, legumbres, que no coman dulce, que sean respetuosos, que sean estudiosos, y por ahí le agarro y me dicen, y se quedan mirando y me dicen, ah, ok. Entonces, más que darle consejo a los niños, yo creo que a los padres. Los padres tienen que educarles a sus hijos. Si los niños son de talla baja, también educarles, también decirles que no tienen que tener vergüenza, no tienen que tener miedo de salir a la sociedad. Yo creo que las mamás y los papás que tengan hijos de talla baja, no lo escondan, porque muchas veces a nosotros nos esconden de alguna u otra manera. Uno entiende que lo hacen por cuidar, por no querer que nosotros suframos. Pero al hacer eso, a la vez nos están haciendo un daño también. Por ejemplo, como estaba diciendo Miguelito, tratar de educar un poco a la gente. Como yo dije alguna vez, la educación viene claro de casa, pero también en la escuela. Porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado a todos, pero cuando te enseñan las vocales, lo primero que te dicen es E de enano, porque no puede ser E de esperanza o E de estrella. Es una palabra grosera, es una palabra ofensiva y no es bonita. Escucharla no es bonita. A mí también en la calle mucho me paran mis fans a tomarse fotos y me hacen preguntas y siempre me dicen, María José, tú eres la de las reflexiones, tú eres la que sale en los videos. Les digo, sí, ya no me dicen, mira esa chiquita, ahora dicen, ella es la chica de los videos. Entonces eso es bonito, me gusta muchísimo. Y cuando me preguntan que por qué soy chiquita, yo también les digo que porque no comí la sopa o porque no comí vegetales. Es una respuesta bonita para evitar explicar algo que ellos no van a entender porque son muy niños. Y Juanito se los manda a comer, ¿no? Y eso es bueno para ellos. Sí, han venido padres a mí, me han dicho, tú no sabes la cantidad de vegetales que se ha comido mi niño después que tú le dijiste eso, que nunca han comido vegetales. Bueno, necesitamos una palabra autorizada de la doctora. Doctora Fanny, quisiera que usted nos dijera de qué manera nosotros podemos enfrentar mejor a estas personas como sociedad. Yo creo que ellos lo dijeron muy correctamente. Yo creo que todo esto pasa por educar. Y por otra parte, también es importante que en la medida que nosotros nos acerquemos a personas con esta condición, nos sintamos libres de ofrecerles ayuda, por ejemplo. No tener distancia. Muchas veces efectivamente necesitan ayuda para una cosa concreta. Y es parte de lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros pacientes, a nosotros los médicos, a la familia, los profesores, a sus alumnos. Yo creo que la educación, el respetar y el conocer y el acercarse es fundamental para que todos formemos parte de esta sociedad. Esa es nuestra casa común. Muchas gracias, doctora. Quiero agradecerle a Miguelito, a la doctora Fanny, que recién hablaba, a María José, a Juanito y a este panel virtual para quienes piden un aplauso. Muchas gracias por haber participado de las reflexiones de hoy. Si hemos, de alguna manera, aportado algo a los conocimientos, por lo menos yo aprendí mucho hoy día. Espero que a usted que estaba viendo o escuchando le haya pasado lo mismo. Muchas gracias. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos. Sigue aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!